¡Alejandro! ¡Hola y bienvenidos al podcast de Alejandro! Hoy vamos a hablar sobre trabajos para tú durante la recesión. Hay unos trabajos que siempre tienen comercio porque son muy necesarios para la gente. Trabajos de salud, como médicos o enfermos. Y trabajos en contabilidad gerencial son muy importantes en la economía hasta durante una recesión. La gente siempre necesita ir a las oficinas de médicos. Y es un buen trabajo si quiere ganar la vida. Necesita entre 4 y 8 años de una escuela buena. También una educación en ciencias. Es un trabajo bueno para personas que le gusta ayudar a otras personas. La contabilidad gerencial es perfecta para personas que le gustan matemáticas y trabajando en una compañía grande. Como trabajos de salud, es importante para la gente siempre porque hay muchas compañías que necesitan personas que saben matemáticas y reciben un sueldo bueno. Yo espero que esta información ayude a todos mis seguidores. La recesión es un problema grande, pero con estos trabajos, la recesión no es un problema para tú. Hay un mundo de posibilidades y tú mereces la mejor vida que es posible. Buena suerte con sus entrevistas. Yo soy Alejandro y este es el podcast de... Alejandro... 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 Alejandro...